Las cosas que yo admiro de Rosy es lo perseverante que es en su trabajo. Mi opinión no les interesa, pero pues acá hay una de una persona con estudios en el área. Y con eso me van a odiar tal vez, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe quién es Rosy McMichael. Pero como pues a mí no me gusta andar de chupamedias, besamanos o ser marioneta de nadie, pues no la voy a hacer. Ni cuando estaba en la mejor gracia de ella, cuando la ayudé en X tema, no estaba idolatrándola. Ahora, sobre el tema de que si es legal o no es legal lo que Rosy está haciendo. Si 400 mil personas votaron desde Brownsville, pero ¿cómo es posible que 500 mil personas voten de Brownsville? Si Brownsville tiene 200 mil personas, o sea, habitantes. ¿Se imaginan? Es quitarle trabajo a otra persona. Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INE HT25. Mi nombre es Inés. Como podrán ver, no estoy grabando desde mi estudio, sino desde mi patio. Y como habrán visto en el título de hoy, esta va a ser la segunda parte y espero que sea la última. Porque pues luego de esto creo que ya no hay nada más que decir. Sobre el tema de Rosy Mike Michaels y su nominación en los American Influencer Awards. Les voy a dejar aquí en pantalla el primer video que subí sobre este tema. Que no me pareció algo como que demasiado profundo, sino más o menos del punto de vista. Y no pensé que por dar mi punto de vista, que no tiene que ser necesariamente al de la mayoría. Recibiría tantos comentarios y sobre todo insultos y ofensas. Las críticas no las cuento porque bienvenidas sean. O sea, yo estoy haciendo un video hablando o criticando porque estoy hablando de un tema. Y pues si hacen lo mismo conmigo, ni modo que sea cucú para quejarme sobre eso. Las críticas, bienvenidas sean. Pero ofensas, insultos, pues eso obviamente no está permitido. Y ese tipo de comentarios hablan más de la persona que los envía que de mí. No sé cómo mucha gente ha estado rasgándose las vestiduras, jalándose los pelos. De que, oh my God, no, ¿cómo puedes decir eso? O sea, relax, chicos. Ese es internet. Oh my God, te ha sido un relajo ayer y un vacilón leer los comentarios. Pero bueno, chicos, siento que esto ameritaba una segunda parte. Y ya con esto cerrar por fin este tema. O sea, Rosy sí va a ganar. No entiendo qué estrés hay con mi video. Rosy sí va a ganar. Ya lo predije yo y según todo apunta que sí va a ganar. En el otro video hasta empecé a ver comentarios de personas que decían, no, pero acaso eso es ilegal, si fuese ilegal y todo. Y yo dije como que, oh my God, ¿en qué momento yo hablé de que si algo es legal o ilegal? ¿O que en qué momento dije yo que Rosy Michael está rompiendo las reglas? Yo no entiendo por qué ciertas personas llegan al tema del fanatismo y no ver más allá. O sea, cuando algo está mal, pues está mal. Sea quien sea que lo haga, está mal. No podemos decir que, ok, está mal cuando lo hace esta persona. Ah, pero está bien si lo hace esta otra persona porque esta persona sí me cae bien, porque esta persona yo idolatro, porque esta persona yo landioso. O sea, eso se llama tener doble moral. Cuando me conviene sí, cuando no me conviene no. Pero, en otras palabras, eso se llama ser hipócrita. Pero bueno, en este video vamos a ahondar un poquito más sobre este tema. Y espero que con esto se cierre este tema. Y continuemos a los temas que en verdad quiero hacer ya, que es maquillaje, que obviamente no va a ser acá, sino que ahora sí va a ser en mi estudio. Y hablando de eso, pues quiero hacerles el video de la remodelación, porque ya me aburrí de los fondos de colores y quiero que vean mi estudio. Ahora sí, el nuevo estudio. Así que, sin más que decir, empecemos con este inestelocuenta. Y no se arañen, no se esponjen. Rosa McMichael sí va a ganar, chicos, ¿ok? Ahora sí, empecemos. Ok, chicos, empecemos ya con este video. Y estoy con lentes porque al momento de sacármelos, como que mis ojos se ponen chinitos. Y voy a estar toda así, enchinada en el video, porque está haciendo bastante calor. Ok, chicos, decidí hacer esta segunda parte porque el día de ayer ustedes me estuvieron escribiendo en DMs, en Instagram. Recibí DMs súper interesantes y con información relevante, por así decirlo. Algo me decía que a un gran grupo de personas no les iba a gustar mi video, porque obviamente Rosa McMichael tiene millones de seguidores y pues yo tengo recién 14 mil. Entonces la diferencia es abismal. Sin embargo, no pensé que por dar un punto de vista, por dar mi opinión a que algo me parece incorrecto, porque lo veo de esa forma. No hay nada que me haga ver que no es incorrecto lo que ella está haciendo. Porque nuevamente está alentando a las personas a que coloquen una información que no es cierta. Está animando a la gente que pongan información falsa y de una otra forma está manipulando a la gente para que quieran usar ciertos códigos, ya no de Texas o ya no de Brownsville. Esto creo que no lo aclaré en el video anterior. Ese zip code no es de Texas en sí, es de la ciudad donde vive a Rossi, de Brownsville. Y en Brownsville, según lo que vi en Google, creo que son algo de más de 200 mil personas. Entonces algo me dice que Rossi no solamente ya se conformó con que la gente finja que es de Brownsville y vote con esa información, sino que ya ahora dice, no, mejor agrego otros zip codes, porque de 5 millones que tiene Rossi McMichael, imagínense que más de 200 mil personas voten desde el zip code de Brownsville. Como les dije, imagínense, no digo que va a pasar, es una hipótesis, es una suposición. Imagínense que la gente del concurso sí llegue a ver el tema de los zip codes y vea, oh my God, 300 mil, 400 mil personas votaron desde Brownsville. Pero ¿cómo es posible que 500 mil personas voten de Brownsville si Brownsville tiene 200 mil personas, o sea, habitantes? ¿Se imaginan que pasara eso? Como Rossi es bien coco, bien inteligente y bien astuta más que todo y sabe marquetearse muy bien, sabe venderse muy bien y aunque suene feo, sabe manipular las cosas muy bien a su conveniencia, entonces Rossi sabe que puede pasar eso. Además que Rossi, como alguien me hizo ver, tiene manager y tiene su network Univision, que hablando de Univision, vi un comentario en el video anterior donde alguien me decía que pues obviamente son las influencias, o sea, Rossi no tiene una comunidad grande acá en Estados Unidos a comparación de otras personas, porque la comunidad de ella es latino y le hago la comparación porque pues Rossi sí tiene una gran comunidad acá, porque acá en Estados Unidos hay bastantes latinos, se montó un montón de latinos, pero cuántos cientos de millones tiene Estados Unidos, o sea, hagan la comparación, cuántos hay de habla inglesa aquí a comparación de cuántos hay de habla hispana, entonces de una otra forma pues a mí también me parece raro alguien que sea latino y que solamente haga contenido en español pues esté dentro de esas grandes nominaciones, porque mucha gente y con eso me van a odiar tal vez, pero mucha gente que ni siquiera sabe quién es Rossi McMichael, ustedes ven a Rossi McMichael con la cantidad de suscriptores que tiene, yendo a tiendas y ustedes ven paparazzis siguiéndola, ven personas tratando de entrevistarla como hacen con Nikita Dragon cada vez que ella sale a la calle, cuando ella tiene su canal de YouTube y tiene muchas menos personas que Rossi, Nikita Dragon tiene 3 millones y medio de suscriptores y Rossi McMichael tiene más de 5 millones, tiene más gente que Nikita Dragon, pero ustedes ven a Rossi McMichael saliendo a la calle o que ni siquiera puede salir porque la gente la está siguiendo y dice, no, nadie la conoce y disculpen que suene muy duro, pero es que es así, la gente no la conoce acá en Estados Unidos, va a un lugar, no la conocen y la gente que la conoce es gente latina, porque si no es gente latina, pues cómo la van a conocer si Rossi no hace contenido en inglés, ni siquiera en historias, ni siquiera, o sea, nada, todo contenido de Rossi es netamente en español, lo cual está perfecto porque pues ella quiere impulsar más lo que es todo latino, está genial, me encanta, pero otros sí, tienen más conocidos, muchos latinos creadores de contenido hacen su, vaya de redundancia, contenido en inglés y en castellano y más en inglés, este chico que no me acuerdo su nombre ahorita, oh my god, no me acuerdo, si encuentro una foto la voy a poner por acá, Luis creo que se llama, es latino, es mexicano, pero todo su contenido es en inglés y hace como que Spanglish, mezclado, pero tira más para el inglés porque sabe que este es su mercado y si quiere venderse, si quiere ser conocido en este país, pues tiene que primar el inglés en su contenido porque la mayoría de gente habla inglés, ahora, otra persona, este chico que creo que les mencioné en el video anterior que también está participando pero en otra categoría, es mexicano también, vive en LA pero habla inglés, su contenido es mezclado, habla Spanglish, inglés con castellano, inglés con castellano, alguien me mencionó a Candy Lover que yo la sigo en TikTok nada más y me dice, ¿por qué no vas tras de ella? Si ella es de Puerto Rico, a ver, te quiero ver y no sé qué tanta cosa y yo digo, oh my God, ¿cómo puede ser la gente tan ignorante? O sea, no dudo que sea una persona inteligente, pero tiene que sacar su inteligencia de un lado y volverse ignorante solamente para defender a la persona que idolatras, a la persona que indiosas. Si es de Puerto Rico, genial, Puerto Rico es territorio de Estados Unidos, o sea, por favor, Puerto Rico, la Virgin Island y no sé qué otro lugar más, son territorios de Estados Unidos, o sea, no está dentro del país en sí, de la formita de Estados Unidos, no está dentro, pero es territorio de Estados Unidos, así que Candy Lover normal, si ella quiere que todo Puerto Rico vote por ella, genial, está bien, ahora si ella pidiese a la gente de Puerto Rico que ponga el zip code de algún estado que está aquí, netamente en Estados Unidos, en el país, en esa tierra, por así decirlo, ahí pues está mala cosa, si lo está haciendo, me avisa y yo le hago su video porque estaría mal también, pero entonces, o sea, por favor, usen su cabecita y si van a defender algo que a mi parecer es indefendible, usen mejores argumentos, entonces, no quiero para nada desmerecer el trabajo de Rosy McMichael, Rosy McMichael ha salido en televisión, pero en dónde, en Univision, porque pues esa es su casa, por así decirlo, porque ella está dentro de esa network, entonces, por ahí me decían, no, que puede ser influencias y todo, y sí, pues en una forma puede ser que sí, porque el contenido de ella es en castellano, o sea, no le veo tanta relevancia a modo de concurso de American Influencer, cuando mucha gente de acá, pues no la conoce justamente por el tipo de contenido que ella hace, que no está mal, y que siento que ella llegaría a más gente si hiciera un contenido mezclado inglés-español, siento que llegaría más y siento que le convendría, pero como a Rosy le va tan bien, porque de verdad, y eso es una de las cosas que yo personalmente admiro de ella, pero no tengo que estar golpeándome el pecho diciendo, ay, yo admiro a Rosy McMichael porque es así, no tengo que hacerlo porque no va con mi personalidad, Rosy McMichael haciendo solo contenido en castellano o en español, miren lo lejos que ha llegado la cantidad de suscriptores que tiene, porque tiene el apoyo, tal vez no tanto de Estados Unidos como país, pero sí de muchísimos países latinos y eso es de admirar, entonces no entiendo la necesidad de querer empañar ese logro grande, querer hacer ver que solamente Estados Unidos te apoya cuando en verdad son otros países los que te están apoyando, eso hasta lo puede ver como desmerecer a otros países para dar prioridad a Estados Unidos, ¿por qué? Ah, porque este concurso es para el influencer americano, no el influencer mexicano, no el influencer ecuatoriano, no el influencer argentino, no, influencer americano, eso lo dice el nombre, así que éticamente a mí no me parece que esté bien, ahora, algo que me llamó bastante la atención fue que Rosy el día de ayer subió un video hablando sobre esta nominación, lo cual me pareció raro porque Rosy y como algunos me lo hicieron ver en los DMs, Rosy nunca ha hecho un video específicamente para decir voten por mí, me llegó la duda de que cuánta es su desesperación porque o sea he estado checando a los demás participantes y ellos a las re justas están diciendo voten por mí o comparten la publicación de Instagram para que voten, nada más, no están ni siquiera insistiendo a su gente porque o no les interesa el concurso, uno eso puede ser y otro puede ser porque tal vez dirán ok, si van a votar por mí que voten porque ellos quieren y no porque yo se lo estoy insistiendo, puede ser, pero de verdad parece que no les importaba mucho porque no veo que lo estén anunciando a cada rato como lo hace Rosy y además Rosy nunca ha sido como que tan así enseñarse con un concurso o sea, si hasta cuando hay viajes de marcas que la van a ayudar a promoverse más Rosy no acepta y lo ha dicho porque pues no quiere separarse a su familia cosa que me encanta también, una de las cosas que yo admiro de Rosy es lo perseverante que es en su trabajo y como mamá, o sea, según lo que se ve en redes me encanta eso de ella también, entonces aquí no es algo como que ya tengo cólera Rosy, no, hay cosas que me encantan de ella y cosas que no pero porque ella tal vez en ciertas cosas me caiga bien no quiere decir que yo me haga de la vista gorda cuando ella sea algo que claramente para mí está mal no es algo ético no es algo honesto decirle a tus seguidores que pongan información que es falsa porque ese zip code no es de su país es de Estados Unidos ellos no viven en Estados Unidos está mal no entiendo por qué la gente no lo ve pero en fin yo cumplo con decirles así que influencia por una división puede ser el video de ayer cuando vi el título obviamente de un título bien inteligente porque dice platiquemos y la gente como que oh my god qué pasó y cuando van a los comentarios la gente dice Rosy me asustaste pensé que pasó algo que no sé qué no les digo que Rosy sabe exactamente cómo funciona el marketing porque pues tiene su equipo tiene su gente fui a ver el video porque dije oh my god será que Rosy está contestando mi video tan rápido dije yo pero si es que eso hubiese sido el caso me alegró bastante porque dije a menos esta vez no está usando marionetas para que contesten por ella sino que ella está mostrando los suficientes ovarios para dar la cara y contestar algo sin utilizar otra gente para que la ayude y para quien me diga ay Inés que alucinada cómo Rosy te va a contestar chicos hay cosas de Rosy y mías que ustedes no saben y que yo no se le he dicho tal vez justamente para no tirar hate a Rosy y que tal vez nunca se los diga si es que no se presenta la ocasión así que no voy a decir más crean lo que ustedes deseen creer si es algo en contra mía a mí eso no me quita el sueño pero al final de cuentas siento que no no fue absolutamente para nada una como que respuesta o algo a mi video porque uno sería demasiado pronto y no me imagino a Rosy alocándose para grabar algo de madrugada porque mi video salió bien tarde en la noche del día de ayer pero bueno el tema es que Rosy hizo un video donde está nuevamente animando a la gente que vote por ella cosa que me parece muy raro porque Rosy nunca lo ha hecho así que qué tantas ganas de querer ganar específicamente ese concurso por qué le interesa en ganar como sea ese concurso no lo sé pero unos veces me dijo algo súper interesante y sobre todo con buena base una base profesional ahorita se los voy a leer pero antes de eso les voy a mostrar el clip de Rosy by Michael ya que en ese video habla un montón del concurso pero lo que considero yo más relevante y más como que chocante es que Rosy by Michael ya no solamente se conforma con dar tres zip codes sino que ahora da una lista mucho más grande creo que eran diez o quince zip codes nuevamente por qué hará eso porque tiene temor de que la gente diga oh my god tanta gente votó en Beverly Hills y no viven o no sé qué no sé pero de que Rosy no da puntadas sin hilo Rosy no da puntadas sin hilo es muy inteligente y muy astuta para ese tipo de cosas y volvió a utilizar la misma táctica les voy a mostrar el clip ahorita al ver y escuchar lo que ella dice efectivamente te convence porque Rosy tiene una capacidad de convencimiento muy grande y para este medio de YouTube de redes sociales es la cualidad perfecta para sobresalir porque por algo pues son influencers vayamos con ese clip y aquí es en donde hay que meter nuestro correo electrónico y un código postal ahora esto del código postal también nos ha resultado un poquitito complicado Rosy yo no tengo código postal o qué código postal puedo poner puede poner el código postal que ustedes deseen el que ustedes ya tienen ya se sabe si quieren meter algún otro código postal dentro de Estados Unidos les voy a dejar aquí algunas opciones como hemos bromeado mucho en Instagram Stories les digo si quieren ser mis vecinos utilicen 78 526 que es el código postal donde yo vivo si quieren ser super fancy pues metemos el código postal de Beverly Hills que es este aquí les dejo algunos otros que son fáciles de recordar y pueden votar desde cada uno de los correos electrónicos que ustedes tengan ok como vieron chicos convencen no ok voy a votar quiero ser vecina de tal quiero ser fancy o sea de verdad y saben que se me asemeja a esto bastante que lo mencioné creo que en un en vivo que hice ayer es como los comerciales de rasuradores de hombre y que ponen la foto de Ronaldinho oh quiere ser así que no sé qué usa este rasurador que te va a dejar la piel así como Ronaldo que no sé qué no sé cuánto y uno como hombre dice wow yo quiero y por eso lo compran o sea acaso no funciona así el marketing acaso no funciona así esta manipulación televisiva para que la gente venda sus productos quieres comprarte cierta ropa que no sé qué el vestido o algo no van a poner una modelo gordita van a poner una modelo que esté flaca con las curvas ya de por sí hechas para que tú te veas y te visualices de esa forma con esa prenda y que así la compres es exactamente lo mismo que está haciendo Rosy y pues por un lado lo quieren ver válido porque pues bueno es un concurso ella como se quiere ganar y va a usar todos los medios posibles genial ok o sea usa todo lo que tú quieras para ganar lo cual no significa que todos los recursos que tú quieres utilizar sean moralmente correctos sean éticamente ok dejemos la moral digamos ético ok porque parece que a algunos les molesta la palabra moral que ética igual tiene que ver con la moral no es éticamente correcto volviendo al tema de los zip codes lo que esta chica me dijo que obviamente voy a borrar su nombre porque ella me lo pidió también y como ven he tapado el nombre porque efectivamente hay personas que cuando no les gusta algo que yo digo van y atacan a mis suscriptores o a mis seguidores o simplemente a gente que comete el gran delito de pensar como yo o estar de acuerdo en algún punto de vista mío o sea piden tolerancia para esta persona pero no son tolerantes con mi punto de vista no son tolerantes con lo que piensan mis suscriptores eso también es doble moral y eso también es ser hipócrita esto fue el día de ayer me dice Inés con respecto al último video mi esposo que trabaja en compañías de telecomunicaciones escuchó algo de lo que decías mientras escuchaba tu video y me dijo algo muy lógico es una estrategia inteligente para conseguir contratos de promoción en los lugares que a ella les favorecen pues aunque no ganara no ganara si va a ganar pero bueno aunque no ganara saldrá que en estados como Miami Texas y Los Ángeles donde está Beverly Hills es súper querida y por ende súper votada y a esas compañías que les interesa eso ver las estadísticas de los votos porque tal vez el concurso en sí no es que le interesa eso como algunos decían pero ustedes creen que a estas empresas no les va a interesar esa base de datos ok piden los zip codes para que sepan que es gente real genial obviamente pero todo queda en una base de datos y quien compra las bases de datos o porque creen ustedes que cuando van a Amazon y ven cierto tipo de artículos de algún tema en especial que les interesa y luego cuando van a Facebook después de un rato Facebook les manda publicidad de lo que estaban viendo anteriormente como rayos Facebook sabe lo que ustedes estaban viendo porque son bases de datos que las marcas compran y que sí nos rastrean de una u otra forma con el celular para que sepan que es lo que estamos viendo y darnos publicidad con base a lo que hemos estado viendo a nuestros intereses acaso no saben que así trabaja el marketing sobre todo lo que es online entonces el zip code puede ser que no sea súper importante para el concurso en sí pero ponen ese zip code porque ellos pues venderán la base de datos y si ellos no la venden al menos van a ver empresas que van a ofrecer comprar esa base de datos así que si por AOV no pensaron por ese lado pues ahora ya tienen otro puntito más en que pensar y reflexionar sigue diciendo a esas compañías que les interesa eso ver las estadísticas de los votos dicen bueno a ese influencer es que hay que contratar para poder promovernos y vender en esas áreas para ella ahí creo que se refiere a Rosy para ella para Rosy es súper chévere pues Miami es un lugar que ella ama Rosy le gusta Miami y donde está la sede de Univision su compañía promotora Univision en Miami es Univision claro Texas es su casa y no tendrá que estar viajando para hacer promociones lógico o sea lógico y Los Ángeles hay una gran cantidad de mexicanos que le comprarían productos que promociona todo estratégicamente pensado porque pues así es Rosy tiene su manager y tiene su ella sí tiene un equipo de trabajo ok ella sí tiene un equipo de trabajo creo que no es honesto si puedes votar desde cualquier país poner un código postal que no es el tuyo porque pues no es honesto y ahora ¿quién está diciendo esto? una persona que es profesional en esta área ok ya mi opinión no les interesa pero pues acá hay una de una persona con estudios en el área así que nuevamente Rosy es bien coco y no da puntadas sin hilo ella sabe por qué dijo tal código tal código tal código y ahora encima hace un video en YouTube para llegar a muchísima más gente y darle más códigos porque sería sospechoso ¿no? que digan uy y esa influencia latina justo en estos tres lugares nada más ah no para que no se vea tan sospechoso que mejor salgan más códigos para que sea que en más partes de Estados Unidos la gente ama a Rosy Mike Michael a pesar que la gente ni entiende su contenido porque es en castellano y hablo en estadísticas porque nuevamente hay una gran comunidad latina pero en su mayoría la gente habla inglés en este país y ahora si me salen con que el inglés no es el idioma principal de Estados Unidos estamos hablando de otro tema diferente y si quieren en otro video o no hay no que aburrido pero eso daría pase a otro video o a un en vivo en Instagram ok pero no estamos hablando de ese tema ahorita si ya se publica este comentario borra mi nombre porque esa chica sabe como es la gente de tóxica que cuando alguien no piensa igual que ellos se van en contra de uno y le hacen bullying cibernético porque esa es la palabra le hacen bullying a mí pues cuánto bullying cibernético me han hecho por dar mi opinión porque si fuese un borreguito y pensara como todo el mundo ay si uy qué chévere Inés hasta suscriptores ganaría porque pues Rosy Mike Michael me daría el privilegio de mencionarme y toda su gente vendría a mi canal como ha pasado con otros canales pero como pues a mí no me gusta andar de chupamedias besamanos o ser marioneta de nadie pues no la voy a hacer ni cuando estaba en la mejor gracia de ella cuando la ayudé en X tema no estaba idolatrándola porque eso sería esa chupamedia y eso sería hacer de que yo me quería colgar de Rosy que cuando estábamos en buenos términos por así decirlo yo hubiese hecho de todo para caerle bien hubiese hecho videos diciendo que Rosy es así lo que me encanta Rosy Mike Michael vieron que en algún momento lo hice mis suscriptores antiguos no porque no es mi personalidad ok yo no busco ser amistades de gente grande y de estar de marioneta de esa gente grande solamente para que me mencionen cuando a ellos les conviene o solamente para ganar suscriptores por ellos no es de mi interés si a cierta gente le interesa y así quiere crecer en este mundo de YouTube a base de su trabajo obvio porque ni modo que no hagas ningún contenido en YouTube y así tengas suscriptores pero que quieran anclarse de esta gente grande o quieran buscar esos contactos como recurso para también crecer bueno pues tú de algo debes comer otra vez y no sabes ser otra cosa así que si estoy bien o no bien con Rosy eso no tiene nada que ver en el tipo de contenido que yo haga si ella es algo que a mí me parece mal éticamente me parece mal yo lo voy a decir porque me parece que está mal porque está dando una información que es falsa que la gente ponga un código que no les corresponde pues no está bien chicos pero nuevamente relájense Rosy si va a ganar o sea simplemente no me parece correcto lo que vamos a hacer es mi punto de vista chicos eso no afecta en nada si mi canal fuese mucho mucho más grande ahí si Rosy ya habría salido a hablar no sé qué cosa y hasta se hubiese molestado en hablarme pero como mi canal es pequeño pues no así que no se arañen simplemente soy una persona dando una opinión nada más ahora sobre el tema de que si es legal o no es legal lo que Rosy está haciendo nuevamente no sé por qué la gente se pone tan intensa con esto y quieren irse los extremos de que pero acaso es ilegal lo que ella está haciendo acaso es o sea este video no tiene como propósito de causarle una especie de daño a Rosy Mike Michael no entiendo a quién le interesaría que esto se vea de esta forma Rosy Mike Michael ya ganó por mi video no va a dejar de ganar y si es que alguien viera mi video lo tradujero no sé qué y los premios se enteraran yo creo que no pasaría nada malo tal vez le dijeran oye no hagas eso pero no les parecería algo como que está rompiendo las reglas o sea algo ilegal porque según lo que yo les mostré en el video anterior en las reglas no dice que no puedes poner tal código no dice o sea está rompiendo Rosy Mike Michael reglas reglas no la van a descalificar pues no está haciendo algo ilegal porque la gente obviamente quiere es el tema legal ¿para qué? ¿para sacar plata? no no es ilegal aparentemente según las reglas de concurso que no hay reglas específicas en ese aspecto pues no aparentemente no es nada ilegal y he leído comentarios también diciéndome Rosy pero acaso tú crees que ya va a ser algo que esté ilegal cuando ella tiene manager cuando ella tiene un equipo de trabajo y no sé qué no obviamente si fuese ilegal pues no lo haría ¿no? o sea como les digo Rosy no es tonta es súper inteligente y súper astuta o sea sabe cómo manejarse así que por el lado de la ley no está actuando mal pero por el lado de la conciencia por el lado de que si es correcto no es correcto pues yo no lo veo correcto y varios tampoco lo ven correcto varios que no lo veían correcto desde un inicio y varios que después de mi video dijeron ah pues sí ¿no? qué raro que pida una información que no es verdadera entonces al lado ético no me parece correcto y porque algo sea legal no quiere decir que está bien y porque algo sea ilegal no siempre quiere decir que esté mal un ejemplo muchas personas cuando hablan del aborto lo ven como algo malo otros lo ven como algo bueno en muchos países se condena y la gente hace procesas porque le parece bien cuando la ley dice que está mal pero a la gente le parece bien en muchos países se ha abolido esa ley y ahora es algo legal y mucha gente está en contra de eso pero es algo legal pero para mucha gente se ve mal porque ahí entra la moral ahí entra la ética y muchas cosas algo similar es esto ¿ok? Rosy no está rompiendo reglas Rosy no va a ser descalificada y si lo fuese que dudo mucho pero que si lo fuese es por los actos que ella misma ha hecho o sea que a mí no me culpe de nada eso le está haciendo ella pero no es el caso ella sabe que no hay ningún papelito ni nada que alguien le muestre y le diga lo que hiciste está mal chao ella lo sabe si ella no lo pensó lo pensó su manager o lo pensó la gente con la que trabaja en Univision entonces la cosa no se va para ese lado así que no se espongen no se rasguen las vestiduras pero éticamente está mal porque imagínense que otra persona lo hubiese hecho imagínense que Rosy estuviese en un concurso con Mariale ya Mariale que tiene muchos más seguidores en Instagram y muchos más seguidores en YouTube es mucho más grande que Rosy imagínense que sea Rosy contra Mariale y que Mariale haga eso de los otros países y que a Rosy no se le hubiese ocurrido y tengan la mente abierta chicos por favor no se cierren no creen que la gente de Rosy iría a hacerle cargamotón a Mariale y no creen que ya habrían canales de YouTube diciendo ay Mariale está haciendo esto que está haciendo trampa y que no sé qué y no sé cuánto pero como no es Mariale que mucha gente le tiene codera por ya motivos anteriores como es Rosy la gente lo acepta y eso está mal cuando alguien hace algo que está mal sea quien sea lo que está mal está mal y lo que está bien está bien ahora yo ayer les dejé unas últimas historias en Instagram que ya no se las voy a mostrar están todavía en Instagram creo para cuando ustedes vean este video en el cual nuevamente les hablé que me impresionaba bastante que la gente por su fanatismo y que hablan de fanatismo están pasando otras cosas en redes sociales también que en parte tiene que ver con el fanatismo de los seguidores que a veces no ven ciertas cosas pero bueno ese es un tema tarde yo ayer les hice las historias y les comentaba esto de que me parecía súper extraordinario que las personas no vean más allá por el fanatismo de cierta persona porque endiosen o idolatren a alguien o sea cuántos accidentes han habido de influencers o gente que hacen ciertos acrobacios o ciertas cosas en internet ciertos retos en internet y la gente hace los mismos retos y hay gente que hasta ha perdido la vida por eso en ese instante no recuerdo qué caso es pero han habido casos cuando ponen el reto de la cintura que tu cintura tiene que medir tanto algo creo que fue y la gente lo hace y algunos han tenido problemas han dejado de comer para alcanzar ese reto porque su influencia se lo decía a ese grado llega el fanatismo este es un caso extremo obviamente les pregunté ustedes ven bien o sea ven bien eso lo que Ross está haciendo y algunos me pusieron si gana será con trampa porque entre el público estadounidense no es conocida efectivamente si comparamos otra vez no si es conocido obviamente pero si lo comparamos con otras personas grandes youtubers grandes americanos o estadounidenses pues obviamente no la conocen o sea y no estoy ofendiendo por decir eso sino cada que Ross sale a comprar algo la verían rodeada de gente y no nadie la conoce o sea va a un lugar y nadie nadie la conoce cada vez casi historia si va a un lugar no la conocen y luego él y me pone yo si lo veo bien todos lo hacen el típico error de que porque todos lo hacen está bien si tú lo ves genial ok chévere por ti pero ¿por qué lo ves bien? porque todo el mundo lo hace esa forma de pensar se me hace de una persona que no tiene personalidad que no tiene pensamiento propio que no tiene opinión propia que hace las cosas porque todo el mundo lo hace obviamente no sé quién es esta persona creo que no me sigue habrá entrado solamente por el tema pero nuevamente no porque toda la gente haga esto quiere decir que está bien no porque todo el mundo leche flores a esta persona quiere decir que todo lo que esa persona haga está bien sorry pero para mí eso es falta de personalidad mal ojalá no le den el premio por ser tramposa y todo a luz del día porque tramposa y sinvergüenza yo siento que si nos basamos en influencia porque es un concurso de influencers si fuese solamente a Estados Unidos bueno el concurso es de Estados Unidos pero bueno en fin si es por influencia internacional obviamente siento que Rosy sí merece ganar porque pues ella no solamente tiene influencia acá en Estados Unidos con la comunidad latina sino también en otros países varios países en ese aspecto sí pero ya decirles a esta gente que den información que es falsa porque es información incorrecta no son sus zip codes y la gente lo hace siento que ese tipo de manipulación ese tipo de estrategia como lo quieran llamar no me parece honesto a mi punto de vista no me parece honesto y pues por ende sí me parece que es trampa a mi punto de vista si tú tienes un punto de vista diferente ok tú respeta el mío yo respeto el tuyo no lo comparto pero lo respeto la verdad no no le parece bien como te dije debió decir a cada uno que busque los códigos de su país y listo esta chica asumo entonces ella me dejó en un comentario pasado que no sé si los leí en el video anterior eso que hubiese sido chévere que Rosy si quiere facilitarle a la gente que vote por ella y son gente de otros países pues que les dé los códigos de sus países para que sea más fácil para que ellos voten pero tal vez hay ciertos países que no pueden votar porque no están permitidos de votar y no contarían esos votos pero ahora sí van a contar porque dio un código falso ¿eso no les parece trampa? la verdad no está bien lo que está haciendo porque la comunidad de Rosy es solo latín exacto porque el contenido de Rosy es un contenido en español latino no no le parece correcto porque si otro concursante que está compitiendo con ella llegaría a hacer lo mismo estaría mal visto nuevamente como lo hace Rosy Mike Michael está todo bien todo perdonado ¿qué vamos a hacer? no ganar honesto es lo correcto exacto igual iba a ganar es lo que me da cólera porque Rosy igual ibas a ganar igual vas a ganar porque tienes más gente que el resto ¿por qué carambas decirles que pongan códigos falsos? igual vas a ganar ¿por qué? porque tal vez como dijo esta chica que tiene el esposo que es profesional en esa área te conviene en esos lugares por trabajo lo cual chévere todos tienen derecho al trabajo pero se imaginan Rosy ganando haciendo trampa y que esa ciudad la contrata a ella en vez de contratar a otra persona que sí en verdad honestamente tendría más influencia que Rosy que puede que lo necesite más que ella ¿se imaginan? es quitarle trabajo a otra persona o sea si lo empiezo a dar desde ese lado wow sería hasta quitarle trabajo a otra gente que sí lo necesita más que ella y que sí lo merece más que ella porque ellos sí tienen influencia en esa ciudad y no ella ven como hay muchísimos puntos de vista chicos ok chicos este fue el nuevo video aquí en la sección Inés se lo cuenta como les digo este video simplemente es para compartirles mi opinión chicos sobre este tema ya que eso no me parece correcto es simplemente el hecho que éticamente está mal de que se da una información que es falsa por donde lo mires es una información que no es la correcta y creo que en ese aspecto pues no hay nadie que pueda decir lo contrario porque están dando una información que no es la tuya por más que se use para lo que se use están dando información que no es la tuya por ende es una información falsa es algo que no es honesto solo porque eres fanático de tal persona lo vas a permitir yo sé que en este mundo de redes sociales no decir lo perfecta que es Rosy Mike Michael significa alterarle hate porque así lo ve ella haters que no comparten su opinión no con tal que lo digan de forma respetuosa eso no es hate es simplemente compartir su opinión ya si alguien va y le insulta eso sí es hate pero eso no es así entonces espero que el video ahora sí esté súper claro y no es justo para los demás participantes ¿entienden? o sea si fuese el concurso de Rosy netamente ya diga pongan este pongan aquello son sus reglas es su concurso pero no es el concurso de Rosy es un concurso de acá de Estados Unidos entonces pues va a ganar sí va a ganar pero no de la forma correcta a mi punto de vista no va a ganar de la forma correcta y aunque no sea mi punto de vista no va a ganar de forma correcta porque pues miren lo que le está diciendo a su gente que haga y eso es lo que más me sorprende que un influencer de más de 5 millones de suscriptores en YouTube más de 2 millones en Instagram manipule a su gente de tal forma que no se den cuenta que poniendo un código de otro lugar que no les corresponde está bien al decir ay si quieres ser mi vecino todas esas fanáticas les encantaría ser vecinas de Rosy así que van a poner ese código es algo tan sencillo chicos todas las marcas utilizan ese tipo de marqueteo para vender pero en este caso Rosy está haciendo para un concurso que le va a beneficiar a ella pero no a sus demás competidores o a sus compañeros que están en la misma categoría para ellos no es justo pero ellos ni siquiera saben que esto está pasando porque nuevamente ni conocerán a Rosy Mike Michael porque el contenido de ellos es en inglés ni la conocerán tal vez este fue el video del día de hoy chicos yo los veo en una siguiente ocasión creo que ya desde adentro de mi casa porque estoy sudando un montón oh my god está perfecto parece la piscina pero tengo que hacer un montón de cosas aquí en mi casa entre ellos editar este video así que yo los veo hasta una siguiente ocasión bye bye